Bueno, ya van llegando los premiados esta noche, como el señor Juan Canca, que tiene su Academia Tron. Y yo creo que hace muchísimos años, y lo hemos recordado muchas veces, que lo entrevisté y nos hizo muchísima ilusión con su proyecto de enseñar y de promover también cosas de las nuevas tecnologías. Con lo cual hoy, de verdad, que para mí, entrevistarte hoy y felicitarte por el premio que te van a otorgar, que cómo se consigue que a uno lo premie. Muchas gracias. Bueno, la trayectoria que hemos tenido, 30 años ya, desde el año 67 empezamos y en el 2007 va a ser ya 30 años que llevamos la formación por delante. Bueno, ustedes habéis participado en la Academia y bueno, fue una sorpresa, nos llamaron, oye, pues por la trayectoria, por tal. Es que quiera o no quiera, 30 años, un centro de formación, pues... Tienes que estar al día también los avances de las tecnologías, los programas informáticos, todo. ¿Qué es lo que se demanda hoy por hoy más? Hoy lo que se demanda sobre todo es tema empresarial, mucho tema empresarial y de diseño. Lógicamente diseño, las nuevas tecnologías siguen imperando, pero sobre todo el tema empresarial. Ya las empresas están acostumbrando a llevar ya tu gestión, ya no depende tanto de asesoría. Y entonces eso tenemos muchos alumnos. El tema empresarial, mucho, mucho. Que de hecho, nosotros cuando empezamos de 30 años, aunque la gente no asocie mucho con la informática, realmente empezamos también con temas empresariales y hemos continuado en esta línea. Y bueno, hoy no te tienen que dar un premio, te tienen que dar varios premios, porque realmente participas también en cosas muy bonitas, que tiene que ver la música, que también lo llevas tú mucho en la sangre, tus verdiales, que llevas por todos los pueblos. Y también cuando usted te requiere en Marbella, también estás, ¿no? O sea que no sé cómo consigue estar en todos los sitios. El tema de los verdiales es una afición. Bueno, yo nací en Málaga, me crié allí, me crié en tierra de verdiales y yo nací con los verdiales. Entonces siempre me ha gustado. El hecho de venirme para acá, cuando conocí a mi mujer, me casé y tal, me alejó. Pero yo siempre me ha gustado y de hecho hemos creado una panda y bueno, el día 21 en la Feria de San Pedro estamos tocando el sábado. Venga, ¿dónde vas a estar? ¿Qué vamos a ver? En la Feria de San Pedro. El sábado a mediodía sobre las 12, la 1, la 2, estamos tocando. Pues ahí estaremos. Juan, felicidades. Muchas gracias a vosotros.